¿Cómo se llama? La cumbia. Oye, compadrito, aunque sea, regálame un pinche traguito. ¡Equipa! ¡Deja esa balanza! ¡Cabrón! ¡Oye, compadrito! ¡No te haces, cabrón! ¡Galame un punto traguito! ¡Los famosos, famosos y temas difíciles! ¡No se agarran a los bachitos, no se lo hagan! ¡Albores, el famoso tambor! ¡Está en el caos! ¡No se! ¡Para y el morrito! ¡Y más el bufi! ¡Galame! ¡Para y el morrito! 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 ¡No se agarran a los bachitos, no se agarran loca! ¡Y algunos balones en la presa! ¡Boom! ¡Los simpáticas! ¡Y en el salsas! ¡No, venga la reina, venga la reina! ¡No se agarran a los bachitos! ¡Un famoso Agudes! ¡No se agarran a los malditos bás leranes! ¡En eloca con 13яться y su amor terence! ¡Para y el caos! ¡Para y el caos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos!